LANGOSTA LITERARIA Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Melisa Campos, soy redactora digital en Penguin Random House. El día de hoy me acompañan en cabina Diana Sánchez y Natalia Rodríguez, también redactoras en esta casa editorial. ¿Cómo están? Hola Melisa, muy bien. Soy Natalia Rodríguez y estoy muy emocionada de hacer este podcast con ustedes. Yo también y soy Diana Sánchez. Es algo que estuvimos planeando durante mucho tiempo, entonces espero que funcione muy bien. El día de hoy vamos a hablar de dos temas que nos entusiasman mucho a las tres y que probablemente también van a entusiasmar muchos de nuestros seguidores, porque son partes importantes de nuestras vidas, la literatura y el feminismo. Y para esto vamos a hablar de las novelas de formación femeninas, porque tratan sobre todo de una etapa muy importante, y me atrevería a decir de la vida de todos, que es el paso de la niñez a la adultez. Es cómo te conviertes en ese adulto maduro, responsable y ejemplar, que todos somos, ¿no? El protagonista de estas novelas experimenta en la adolescencia una serie de transformaciones, tanto a nivel físico, psicológico, como moral y social, para llegar a la perfección adulta, que es a lo que estas novelas aspiraban mostrar. Tienen que pasar por una serie de retos o dificultades para llegar a esa maduración. Las primeras novelas de formación son principalmente estudiadas por hombres, escritas por hombres, donde su protagonista es un niño que pasa toda una serie de dificultades y aprendizajes para llegar a ser un hombre ejemplar. Y pienso en El lazarillo de Tormes, en Tom Sire, o en El guardián del centeno, entre el centeno. Y aquí fue lo interesante cuando empezamos a buscar, Natalia, Jan y yo, novelas de formación femeninas, porque fue difícil, casi no había, todas eran de hombres, este género literario, como la mayoría, son exclusivos de la vida masculina. Queríamos novelas que fuesen escritas por mujeres y que hablaran sobre cómo nosotras crecemos y nos desarrollamos en este mundo. Al final, encontramos varias joyitas que queremos compartir con ustedes. Y para esto, quiero preguntarles a Diana y a Nat, ¿cuáles consideran que sean como la primer o las primeras novelas de formación femeninas? O sea, las que son como el canon o las pioneras de este género. Bueno, pues justo como estabas diciendo, cuando estábamos haciendo la lista o la lluvia de ideas de qué novelas o obras literarias se nos venían a la mente de Coming of Age o novela formativa con protagonistas mujeres, dos de las primeras clásicas o que tenemos tan a la mano son, pues por supuesto, Mujercitas y Jenner. Es importante decir que el término de novela formativa que nace en Alemania con el término Bildus Roman se acuñó en 1819. Y Mujercitas y Jenner, bueno, Jenner se publica en 1847, bastante tiempo después de acuñado el término. Y sin embargo, no es una novela en la que su autora o la crítica la hayan considerado en su momento como una novela formativa. Quizás justamente porque se salía como del molde, ¿no? O sea, la protagonista era una mujer, lo cual ya era como bastante subversivo en esa época. No era un hombre el que estaba teniendo esas transformaciones, estas preguntas internas de hacia dónde voy a crecer, hablar sobre sí mismo, hacer un viaje al interior de sí y confrontarse con la cultura y la sociedad. Aquí es una mujer que desde que es niña es huérfana, rápidamente cuento la trama, es huérfana, la adopta su tío, el tío muere también y entonces se queda en manos de la madrastra, o bueno, la tía más bien, la tía mala, que la trata pésimo. Al final se va a una escuela de institutrices, aprende a ser institutriz y se sale de esa escuela porque ya estaba harta y sobre todo porque con una de las profesoras o institutrices con la que hizo una gran amistad muy profunda, ella termina yéndose y ya no hay nada que la arraiga esa escuela y en su adolescencia pues termina huyendo a ser institutriz en una casa privada y bueno, en fin, ahí suceden bastantes aventuras. Pero lo importante, lo característico de esta novela es que la protagonista, Jen Eyre, es una mujer que se sale completamente del molde de las mujeres de la época, una mujer lectora, una mujer cuyos propósitos en la vida era primero formarse académicamente a través de los libros y buscar siempre la libertad. Nunca se propuso casarse, nunca se propuso enamorarse, tener hijos y que esa fuera como su objetivo en la vida, como era no solo el estereotipo de las mujeres, sino el camino que sí se seguía y el estereotipo marcado en las novelas formativas. Ojo de los hombres, en las novelas con hombres protagonistas, las mujeres a su alrededor siempre son mujeres que están al servicio del hogar, al servicio de la casa, al servicio del marido y el marido es el que, el hombre es el que busca su encuentro consigo mismo, etc. En Jen Eyre, por supuesto que no, es todo lo contrario. Y lo único que, bueno, ya esa es como mi lectura personal y muy contemporánea, que también vamos a discutir ahí, es que en medio de la narrativa de Jen Eyre, o sea, como uno de los clímax de la novela, es que todo su conflicto amoroso con su jefe, que finalmente sí, el amor sigue siendo un tema en la mujer, ¿no? Estoy completamente de acuerdo en todas nosotras, la búsqueda de la sexualidad, la búsqueda del amor fuera del estereotipo es un gran tema de formación, pero lo que veo es que no se sale del cajón del estereotipo o de lo esperado dentro de una novela formativa con la protagonista mujer, pero es pionera, o sea, sí hay que decirlo. Sí, o sea, justo como en esta línea, pues también tenemos Mujercitas, y creo que también es muy importante resaltar que muchas de estas novelas también son en parte autobiográficas, ¿no?, de las autoras, por ejemplo, en el caso de Jen Eyre, pues es un poco lo que le pasó a Charlotte Brunt, y con Mujercitas, que yo también considero que es como de las primeras novelas de formación, y que es un referente así, o sea, que a la fecha fue publicado en 1868, y a la fecha pues sigue siendo una novela muy leída, incluso se acaba de adaptar al cine, se adaptó el año pasado también, es decir, Mujercitas ha marcado también mucho tanto la cultura popular como a otras escritoras, y que a su vez revela un poco de la vida de Louisa May Alcott, ¿no?, que ella lo que hace es reflejarse en Joe, el personaje este de Josephine March, que se sale de esa línea de que tiene que ser una mujer refinada, y que tiene que ser una mujercita recatada y educada y ser sumisa, y ella decide revelarse a través de ese personaje, ¿no?, el mismo personaje decide revelarse contra todo lo que se espera de ella en un Estados Unidos de la época de la guerra civil, en la que pues todavía las mujeres estaban en casa todo el tiempo, de hecho ellas pues son cuatro hermanas, para quien no ha leído Mujercitas, o no ha visto la película todavía, pues son cuatro hermanas, la mayor es Meg, luego sigue Joe, luego sigue Beth y Amy, ¿no?, y las cuatro crecen en una época muy difícil, y pues de alguna manera solas, ¿no?, porque su papá se va a la guerra, y entonces pasan como ese periodo de transición dos de la infancia a la pubertad, y las otras dos de la adolescencia a la vida adulta, ¿no? Es muy importante esta novela, porque pues otras autoras después la retoman, ¿no?, y aunque propiamente en ese momento no se consideró deformación, yo creo que lo es totalmente, ¿no?, porque también refleja mucho de cómo era que crecían las mujeres en ese entonces, y pues algo que yo destaco mucho, y que creo que todas aquí lo haríamos, pues es este personaje de Joe, que pues al final también es una autobiografía de Louisa May Alcott, ¿no?, que ella se refleja en Josephine. Claro, y es súper importante también, o sea, mencionar estas dos novelas que ustedes dicen, Mujercitas y Jane Eyre, porque sí, a pesar de que quizás no entraban dentro de la definición del género literario así tal cual de diccionario, fueron pioneras también que respondieron a la necesidad, ¿no?, de mostrar, de describir cómo se formaban las mujeres, que es muy diferente a la formación de los hombres, ¿no?, en todos los sentidos, y también que la sociedad les exige cosas totalmente distintas, y esperan cosas totalmente distintas de los hombres maduros a las mujeres maduras. Sí, claro, perdón, y creo que eso es algo que pues desde ese entonces se veía un poco, ¿no?, quizás si lo vemos a la distancia, pues piensas en Mujercitas y piensas en Jane Eyre y dices, pues esto ya lo pasamos, ¿no?, ya lo superamos, pero pues no, en su momento fue algo muy importante, lo sigue siendo porque sienta precedentes, ¿no?, al grado de que hay, perdón que lo repita tanto, pero hay otras autoras que después, de una u otra manera, aunque sea ficción o incluso en ensayos, refieren Mujercitas, ¿no?, refieren al personaje de Joe, Elena Ferrante, por ejemplo, en La Amiga Estupenda, que es también una saga muy padre, que cuenta la historia de dos amigas que crecen en Italia, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pues estas dos amigas crecen juntas, van desde la primaria hasta igual el primer libro, pues trata como sobre desde la infancia a cuando llegan a la adolescencia, uno de sus sueños, porque ellas son pobres, es publicar un libro, porque tienen la idea de que si publican un libro serán ricas, porque lo supieron de la autora de Mujercitas, ¿no?, y entonces las dos se la pasan leyendo todo el tiempo Mujercitas, las dos se reúnen para leer un libro viejo que compraron de Mujercitas, y así como este, pues podemos encontrar como muchos otros más, ¿no?, que refieren, o autoras como Simone de Beauvoir. Claro. Yo creo que, volviendo a la pregunta de Mel, de si eran formativas o no estas dos, que las ponemos como ejemplo de que sí, escuchándolas, me viene a la mente que quizás el término teórico está también hecho por un hombre, y la descripción es, o sea, cualquiera que lo googlemos así en Wikipedia, la descripción es, es una novela cuyo protagonista es hombre, o sea, ni siquiera de entrada en la definición se plantean que pueda ser una mujer la que también sufra una transformación, ¿no?, parece como que hay destino manifiesto, o sea, es decir, ya está escrita la formación de una mujer y no la de un hombre. Entonces, contestando también un poco a la pregunta, o yo autopreguntándome, ¿lo es o no?, pues si nosotras decimos que son novelas formativas, yo creo que lo son, o sea, no entrarán dentro de la teoría escrita por los hombres y leída desde una visión patriarcal y masculina, bueno, allá ellos, ¿no?, pero, o sea, yo creo que lo es totalmente, o sea, cumple con, incluso en términos lingüísticos, lo que es formar y formo generaciones, o sea, las novelas formativas, tanto de protagonistas hombres como protagonistas mujeres, su función era sociocultural, era también ejemplar, ¿no?, como los ejemplos en la Edad Media y etcétera, que era formar a la sociedad, y yo creo que estas mujeres se empezaron a replantear qué es ser mujer en la hora en la que estamos escribiendo, y que sea el 2020 y leamos estas mujeres clásicas, y se estén haciendo películas, y se estén haciendo adaptaciones en otras manifestaciones de arte, es porque son clásicas, y porque a pesar del transitar de los años y de las problemáticas o de los contextos, ser mujer sigue siendo muy parecido a lo que era ser mujer en el siglo XIX, ¿no?, lamentablemente, ¿no?, claro, exacto, y por eso yo creo que sí son formativas, y replantémonos también incluso las definiciones creadas por los hombres, no lo eran según quién, y según quiénes ojos, y quiénes la definen. Sí, claro, y es también la riqueza que tienen estas dos novelas, o sea, partimos de ahí, para ya luego hablar de novelas más contemporáneas, contemporáneas, también formativas, que siguen siendo actuales, y como bien dices, se adaptan, y hay películas, hay todo, porque a pesar de que fueron escritas hace, sobre todo Jane Eyre, hace ya casi dos siglos, todavía hay algo de actualidad en eso, y todavía nos podemos identificar, y podemos seguir sacando algo de ahí, por cierto, esto es un fun fact, hoy 24 de enero, que se está grabando este podcast, se estrena la película de Mujercitas, entonces hay que... 2020. 2020, sí. Desde 1847, entonces es impresionante, cómo han marcado, y quiero que me cuenten, porque lo mencionaron, qué novelas contemporáneas, ya de la segunda mitad del siglo XX, del siglo XXI, consideran ustedes formativas, que vienen a lo mejor de línea directa, o indirecta, de Mujercitas, de Jane Eyre, que les hayan gustado, que quieren compartirnos. Pues bueno, yo ya hablé un poco de La Amiga Estupenda, de Elena Ferrante, que por cierto, es un enigma, quién es Elena Ferrante, no se sabe si es hombre, si es mujer, espero que sea mujer, y por la escritura, estoy segura de que lo es, y de esta saga, ¿no?, de dos amigas, que de hecho también hay una serie, en HBO, me parece, y pues el primer libro, que es La Amiga Estupenda, lo que les contaba hace rato, ¿no?, que Mujercitas, pues es el libro que ellas tienen, que ellas compran, porque además crecen en un ambiente muy hostil, rodeadas de violencia, ¿no?, todo lo que viven, o sea, tanto familiar, con sus papás, sus familias, a una de ellas su mamá no la quiere, a la otra, pues de plano, no le hacen caso, entonces ellas dos empiezan, pues a crear, como su propio mundo, y de cierta forma, apoyarse una en la personalidad de la otra, porque Lina, una de ellas, tiene una personalidad muy fuerte, y Lenuchia, o Lenu, es la otra chica, que es más tímida, que es más tranquila, y de alguna u otra forma, ambas como que empiezan a nivelarse, ¿no?, en cuanto a su carácter, y algo también muy interesante, es que muestra mucho la complejidad de las relaciones, y que no solo es, que sí son amigas, que sí son mejores amigas, pero que también tienen conflictos, y que también no están de acuerdo en ciertas cosas, y que no por no estar de acuerdo, se dejan de apoyar, ¿no?, eso es algo que destaco mucho de esta novela, que pues fue publicada en 2011, o sea, hace, pues no tiene tanto tiempo, hace unos ocho años, nueve. Y está padre, cuando estábamos también haciendo esta lista de libros, o sea, yo todavía no he leído a Elena Ferrante, pero por lo que cuentas, y lo poco que sé de la saga, es que creo que la amistad entre mujeres, también es un tema poquito tratado, no sé si ustedes tienen otros referentes, poco tratado, y explorado más a profundidad, en la literatura, sobre todo también los formativos, o sea, siempre está como estas duplas de hombres, incluso como el héroe, y el que los acompaña, exacto, si la amistad entre hombres, es muy muy tratado, es muy formativo, exactamente, y en las mujeres, o sea, pues lo que ahora llamamos modernamente sororidad, o la amistad simplemente, la amistad muy fuerte entre dos mujeres, que es parte también de la forma, de la formación en una, como en Jenner, por ejemplo, que es la institutriz, que la ayuda, y que la enseña, y que se hacen muy muy buenas amigas, además una relación de admiración mutua, es un tema que, importante, y que creo que también, sea, o no tengo tantos referentes literarios, que se haya tratado con tanta profundidad, como el ejemplo de Elena Ferrante, que me parece padrísimo. A mí me viene a la mente Brooklyn, que, pero de hecho, creo que ni siquiera fue escrita por una mujer, o sea, es por un hombre, pero habla sobre, la protagonista es una chica irlandesa, que se va a Estados Unidos, en busca como del sueño americano, en los años 50, más o menos, y a mí me parece muy interesante, porque algo que le pasa mucho, es que se encuentra con mujeres, en su camino, y que estas mujeres le ayudan, a pesar de que, sean distintas, a pesar de que, la vean como la chica rara, porque es extranjera, y porque, es muy joven, y es inocente, estas mujeres, la ayudan, a crecer, y a madurar también, porque cuando ella, llega a Estados Unidos, es una adolescente, de unos 15, 16 años, entonces, ella, no conoce nada, no sabe nada, y muchas mujeres, a su alrededor, empiezan a apoyarla, ¿no? Entonces, creo que si, es muy difícil encontrar, este tipo de literatura, o este tipo de productos culturales, en general, ¿no? Porque, pues también, en películas o series, no vemos, tanto esta cuestión, de la amistad entre mujeres, o de la sororidad, que debería haber más, pero pues, si les cargas, si encuentras, eso será como, nuestro próximo podcast, la próxima tarea pendiente, la sororidad en la literatura, regresando un poco, a las novelas de formación, me, llamó mucho la atención, lo que tú dijiste, Diana, sobre la amiga estupenda, y que también, hay un tercer factor ahí, que no solo es, la formación de dos mujeres, amigas, la sororidad, sino que también, están en guerra, y eso, me llama, mucho la atención, porque al momento, de buscar novelas, para este podcast, encontramos, muchas novelas formativas, de mujeres, que además, están en tiempos de guerra, lo cual le agrega, le agrega un nivel, de dificultad, más. Pues miren, yo leí, un libro que se llama, La hija de la costurera, es un libro, de la casa, publicado bajo el sello de Lumen, se publicó el año pasado, 2019, y realmente un librazo, o sea, yo me quedé anonadada, me conmovió muchísimo, me sacudió, a muchos niveles, como lectora, es un libro, escrito por, Yomana Haddad, ella es una, una escritora, feminista, activista, política, sobre todo, en Beirut, ella nació ahí, y ahí es donde vive, es la capital de Líbano, nació en 1970, y esta novela, se estructura, en cinco capítulos, pero, los primeros cuatro, son dedicados, a cuatro generaciones diferentes, de mujeres, de la misma familia, en este caso, es la familia de ella, muy ficcionalizada, pero, al fin y al cabo, es su familia, entonces, el primer capítulo, es la bisabuela, siguiente es la abuela, la mamá, y la hija, y después, el quinto, es como una retrospectiva, a una de las mujeres, de los capítulos anteriores, lo interesante también, no solo es esta estructura, que tiene que ver, por supuesto, con la maternidad, con la familia, con la relación, madre e hija, sino que las cuatro, vivieron cuatro diferentes guerras, del medio oriente, la primera, que es con la que arranca la novela, que es la bisabuela, es, ella es una sobreviviente, del genocidio armenio, bajo manos del imperio turco, otomano, después, están las guerras civiles, en Siria, la guerra civil en el Líbano, la guerra entre Israel, y Palestina, y bajo estos contextos bélicos, sumamente violentos, y que todavía persisten, sus consecuencias hasta, a la actualidad, la novela acaba en 2015, y empieza en 1915, con el inicio del genocidio armenio, es el contexto, en el que se desarrollan, las vidas de estas cuatro mujeres, desde niñas, adolescentes, esposas, y como madres, todo el libro, está cimbrado, por el dolor, por la pérdida, por la, yo llamaría resiliencia también, porque hay, en las cuatro móviles, que las hacen, sobrevivir, más no vivir, en una entrevista, que leí de, a la autora, ella dice, es como si estuviera, la estoy citando, es como si estuviéramos, condenadas a sobrevivir, y no a vivir, ser mujer en el mundo árabe, es hacer una declaración, de guerra, lo que me encantó, de esta autora, es que ella misma, es, ella es árabe, es ella, viendo a su familia, viéndose a sí misma, como mujer, y, rescarbando, una historia de mucho dolor, porque, ella vio a su bisabuela, suicidarse, la abuela sobrevive, al genocidio, tiene a sus hijas, se le mueren, dos hijas, bueno, toda una vida, de muerte y dolor, y al final, ya a los 72, 76 años, se suicida, con veneno de rata, y la bisnieta, es decir, la autora, eso sí es de la vida, y también lo pone en el libro, la B, es la que, se da cuenta, a sus 7 años, que se acaba de suicidar, la bisabuela, no, bueno, pero no es el final, de la novela, no es, como el punto clave, pero, la guerra, como marca, la vida de dolor, de toda esta generación, y cada una, encuentra, una siendo madre, otra siendo esposa, otra siendo, teniendo muchísimas parejas, y siendo exitosa, profesionalmente, pues, curar, o sanar, y subsanar, esos dolores, que han ido también, transmitiendo, de generación en generación, en un contexto, sociocultural, pues, completamente marcado, por la violencia, y la violencia, sobre todo, ella hace una crítica, a la violencia del hombre, o sea, la violencia masculina, puesta en guerra, ella también hace una denuncia, a contar la historia, a través de los ojos femeninos, y contar la guerra, desde lo femenino, porque, que los ojos femeninos, son los que, empiezan a ver, por eso también, la hija de la costurera, a sanar, o a tejer, heridas, a través de las cosas, más mínimas, y más cotidianas, la familia, las relaciones de amor, las relaciones laborales, la sororidad, y no, a través de, ellos son israelíes, y nuestros palestinos, ellos son sirios, y nosotros somos libaneses, que es más, la historia contada, desde, desde el hombre. Bueno, y también, en esa misma línea, pues, está Persepolis, ¿no?, que es una novela gráfica, que también fue adaptada, como película, en Francia, en 2007, y pues, todas estas novelas, todos estos escritos, siguen siendo algo muy autobiográfico, a pesar de que este libro, fue publicado, en los principios de los 2000, la autora, que se llama Marjan Satrapi, pues, es una chica iraní, el libro está ambientado, finales de los años 70, principios de los 80, cuando estalla, la guerra entre Irán e Irak, y pues, ella, la protagonista, es una niña de 10 años, que, pues, fue educada, bastante libre, ¿no?, y de repente, se instaura, un régimen fundamentalista, islámico, en su país, y pues, empieza a ser muy reprimida, ¿no?, y empieza a, incluso en su vestimenta, que tiene que usar velo, y su madre le dice, tienes que mentir, y decir que rezas todos los días, 10 veces al día, ¿no?, cuando es algo que nunca hizo, pero, pues, que se ve forzada, a realizar todas estas acciones, pues, para evitar que, que el gobierno, no les haga algo a ella, o a su familia, y digo, al final, pues, terminan huyendo, ¿no?, de su país, y creo que eso es algo, bien interesante, porque refleja mucho, el, cómo, a una edad tan temprana, te ves forzada, a madurar, así, súper rápido, ¿no?, que, que de plano, no, no, ni siquiera tienes tiempo de procesar todo lo que te está pasando, solo te ves forzada a hacerlo, porque no te queda de otra, y, pues, digo, cuántas personas, cuántas niñas, no han pasado por eso, o no están pasando ahorita, porque, pues, a pesar de que este libro, les digo, está ambientado en los años 80, pues, sigue siendo algo muy actual, ¿no?, las guerras siguen siendo algo muy actual, y también es muy interesante ver el punto de vista de las mujeres, porque, curiosamente, no somos las mujeres quienes desatamos la guerra, no somos las mujeres quienes decidimos declararle la guerra a tal o cual país, o a tal o cual religión, sino que son hombres, y nosotras somos como sus víctimas colaterales, ¿no?, o sus daños, pues, en segundo plano, porque, pues, tampoco se habla mucho del papel de la mujer, sino del hombre que va a la guerra, y que sacrifica por su país, ¿no?, y empiezan a ser los héroes, claro, o sea, en las guerras, ellos son los héroes y víctimas, pero siempre desde el punto de vista de lo solamente bélico, y todos esos, como ese día, todos los daños colaterales emocionales, de relaciones interfamiliares, o amistosos, pues, no se habla tampoco mucho de toda la afectación que puede haber, y es interesante cómo son las mujeres escritoras literarias las que ponen el dedo en la llaga, con estos temas. Y que es muy interesante, porque justamente cuando empezamos a hablar, estábamos con esto del definición del género, y esto es totalmente disruptivo, o sea, no entra dentro ya de una novela de formación, porque podría, es exprés, o sea, la modulación es exprés, no tienes tiempo, como dice Diana, de tener todos estos procesos, y tus retos, y todo, que me atrevería a decir. No, más bien si tienes todos los retos, pero no tienes el tiempo. Sí, exacto, no tienes el tiempo, ni la romantización, que eso implica, como en la formación de los hombres. Claro. Y pienso también en el diario de Ana Frank, que quizás no sabemos cómo llevó a ser de adulta Ana Frank, lamentablemente, pero que es una novela, un clásico, que creo que todas niñitas leímos, o de adolescentes, es como, toma, léelo, y te conectas totalmente con ella, aunque no estés en guerra, por exactamente la maduración, que ella, o sea, que tiene que pasar, o sea, todos los golpes que ella, ella tiene, de su familia, escondidos en el sótano. Bueno, que también hubo una polémica, hace un par de años con este libro, ¿no? Porque sucede que ya pasaron los 70 años, de que se publicó por primera vez, y entonces se liberan los derechos, pero luego salió la familia de Ana Frank, a decir que no lo había escrito ella, sino que lo había escrito su papá, y pues como su papá murió muchos años después, entonces los derechos todavía deberían seguir con la familia, ¿no? A mí me impactó mucho, porque pues dices, entonces hasta la voz le quitan, ¿no? O sea, hasta el derecho de decir, esto yo lo escribí, esto yo lo hice, esto yo lo viví, se lo quieren quitar a Ana Frank, por el simple hecho, pues, de obtener dinero. Bueno, no sé si entré al caso, pero pues es algo que me pareció como, también muy interesante, que es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? Que siempre nos buscan quitar la voz, y algo que también recordé mucho cuando leí Persepolis, pues es esta parte de que cuando ocurre algo, cuando hay una guerra, o cuando ocurre algo muy grave, las primeras personas en perder los derechos son los grupos vulnerables, ¿no? En este caso, las mujeres. Y hay una parte en la novela en la que ella dice algo así como de, hoy vi con burka y velo a una amiga, y hace medio año estaba en minifalda y feliz por la vida, ¿no? Entonces creo que eso también está muy fuerte, que es esta parte de siempre somos las primeras en perder, ¿no? Siempre somos de alguna manera, pues, las principales afectadas, ¿no? Y no solo las mujeres, digo, también grupos vulnerables, pero, pues, ese es como el tema ahorita. Claro. Yo también leí una, es un ensayo, este no es novela, de una autora muy famosa, que yo creo que muchos de los que nos están escuchando la conocen, Chimamanda Nochi. El libro que yo leí es Querida y Jeabuele, Cómo educar en el feminismo. Es un pequeño libro, muy, muy cortito, de hecho, muy despojado de teoría feminista, o de conceptos elaborados. Es más bien una plática, es una plática entre Chimamanda y su amiga, que es Jeabuele, que le pide consejo de cómo educar a su recién bebé, a su hija, en el feminismo. Y son 15 consejos muy prácticos, muy contundentes, muy cotidianos, que cambian totalmente la visión de cómo, de cómo ser, ser mujer en el aquí y el ahora. Y retomo el tema de la educación, o sea, en las novelas formativas y en el feminismo, yo creo que la educación, cómo nos educan, cómo nos conciben, incluso desde estar dentro del útero de nuestras madres, ya nos están aplicando un constructo sociocultural, que es el género, y los constructos socioculturales, pues son arbitrarios. La construcción del género es completamente arbitrario y rebatible. Chimamanda aquí dice, el principal consejo que te doy, que podría como englobar y el que yo más rescato, es edúcala despojada de estos estereotipos de género. Se va a encontrar, por supuesto, en su cotidianidad y en el mundo estos estereotipos, pero es más fácil leerlos, encontrarlos, rebatirlos, cuestionarlos, cuando tú estás despojada de ellos desde origen, desde el vientre de tu madre, que desaprenderlos, porque desaprender un estereotipo de género, incluso en la conciencia, y luego nosotras tres hemos tenido muchas de estas pláticas, y creo que estamos nosotras viviendo un momento de formación en nuestro encuentro con el feminismo como corriente y aplicado en nuestra vida cotidiana, de encontrarnos en este choque y en esta constante contradicción entre, así me educaron, así lo había yo dado por hecho por mucho tiempo, y ahora, pues me doy cuenta que no tiene que ser así, o por qué tiene que ser así. Y pienso en las futuras generaciones que ojalá sea así, y si yo o nosotras llegamos a tener hijas e hijos, qué bonito y qué increíble sería educarlos desde, son una pizarra en blanco, y tú decides qué les escribes y qué no, y ese es el principal consejo englobado en el libro de Chimamanda, y que como viendo en cronología todos estos libros que hemos comentado, y los que pueden más saber en cuestión de la formación de una mujer, por fin tenemos un texto, o ya se están tocando este tipo de discusiones, de empecemos de cero a rebatir y a cuestionar, o por qué el rosa para mujeres y azules, por qué no verde y rojo, y nosotros ya vamos a una tienda, y hasta queremos, tú me habías comentado Diana una vez que querías regalarle algo a tu sobrina, y no querías que fuera algo que tuviera que ver con el género en específico, y va uno a una tienda, y lamentablemente sigue habiendo niños azul, coches, bloques, cosas científicas, mujeres, todo lo se hacía a la casa, al hogar, y finalmente esos niños están insertos en un contexto en el que todavía hay diferencias de género, y pues también tú me decías Diana, como cómo le voy a traer así el coche, también ella va a decir, oye, pero pues no me gustan los coches, o sí, me gustan las Barbies, claro, entonces es muy complicado, creo que también también estamos en un momento de transición, en cuestiones socioculturales, pero que ya nuestros libros, lo que estamos leyendo, viendo, escuchando, lo está poniendo sobre la mesa, estamos discutiendo de ello, ya me parece como estamos viendo la luz al final del túnel. Y creo que algo que también destaca mucho de este libro de querida IGL, pues es Chimamanda diciéndole a su amiga cómo educar a su hija, pero incluso como que viendo muy a futuro, o sea, es una bebé que acaba de nacer, y empieza diciéndole, no le pongas rosa, porque es niña, o no, no limites como ese, en ese sentido, pero también le habla como de cuando sea adolescente, háblale de sexo, ¿no? Aborda abiertamente este tema con ella, porque aunque sea tu niña, y aunque sea tu bebé, y la veas así, pues va a crecer, ¿no? Y qué mejor que, que tú tengas esta conversación sobre sexo con tu hija, que creo que es algo que muchas de nosotras no tuvimos, ¿no? Al menos yo no, y si la tienes es muy por encimita, y así de que bueno, pues en algún momento lo vas a hacer, y pues cuídate, y es todo lo que te dicen tus papás, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy padre de este libro, que está súper cortito, y de verdad, yo se lo regalé a mi hermana, para que hiciera algo con su hija, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, sí. Algo que quisiera destacar de lo que están diciendo, es precisamente que en las novelas de forma, bueno, esto que es un ensayo, pero en las novelas que hemos leído, y estas que acabamos de mencionar, cómo la sociedad te impone, o tus papás, o todo el contexto, te dice cómo tú debes de crecer, qué es lo que tú debes de hacer, y qué adulta llegas a ser, ¿no? Y algo diferente a lo que vemos en las novelas, o en las películas de formación de hombres, ¿no? Ahí ellos mismos se forjan, ellos mismos se tienen que hacer, en cambio, en la mujer no, o sea, tú tienes que cumplir ya con un papel preestablecido, con ciertas normas, con ciertas medidas, con qué es lo que se espera, qué es lo que no se espera, y es muy interesante este ensayo de Chimamanda, que rompe también con esos esquemas, sigue también con esto de la educación, de tu mujer tienes que educar a tu hija, pero bueno, es un inicio, es otro tema, y es un inicio muy bueno, también quisiera hablar de, ya vimos como la de la guerra, que es también como un plus difícil, y ahora algo que me tocaste un poquito tú, Diana, cómo no te hablan de sexo, cómo ahí es algo muy tabú, y cómo te enfrentas tú cuando creces, porque eso es algo, en la adolescencia es como tu primer enfrentamiento, debería de ser tu primer enfrentamiento con el sexo, no más chico, y no solo eso, sino como tu despertar sexual, y más cuando no entra dentro de los estereotipos, o como no entra dentro de lo que se espera de la sociedad, que te tengas que casar, tú como mujer te tienes que casar con un hombre, y tienes que tener hijos, punto, eso es lo que marca, eso es lo que vimos en Jane Eyre, es lo que vimos en Mujercitas, claro, son novelas escritas hace dos siglos, pero yo quisiera mencionar dos novelas, en donde sus protagonistas, pasan por un despertar sexual en su adolescencia, y se dan cuenta de que son lesbianas, de que les gustan las mujeres, y pues eso no está permitido, ni por los papás, ni por la sociedad, ni por nadie, el primero es Fruta Prohibida, fue escrita en 1985, de Janet Winterson, y esta novela tiene tintes biográficos, lo cual también lo hace muy interesante, su protagonista es un adolescente, que se empieza a dar cuenta, de que le atañen las mujeres, de que no le gusta tanto usar vestido, de que no le gusta usar moños, y la dificultad aquí, es que vive nada más con su mamá, pero su mamá es una cristiana ortodoxa, entonces todo el tiempo está en iglesia, la lleva ella a la iglesia, ella está en miles de grupos, haciendo propaganda todo el tiempo, la niña ni siquiera va a la escuela, porque eso es para los infieles, la niña se educa en casa, nada más sabe de la Biblia, nada más sabe leer la Biblia, y no otra cosa, y de repente, al cumplir 14 años, empieza a tener sus primeros encuentros sexuales con mujeres, y cómo eso hace una disrupción en todo su entorno, y cómo ella tiene que crecer, y madurar, o sea, luchar contra corriente, ante toda esa presión, de que no la deja ser, y hay como una doble formación, ¿no? Bueno, doble es, proceso de, o sea, un doble conflicto, ajá, porque es como, crecer como mujer, y después, que de por sí, ya el descubrimiento sexual, es todo, todo un tema, y un reto, claro, porque estamos como a ciegas, rodeadas de tabús, rodeadas de, estereotipos, etcétera, y además, bueno, súmale, que tengo que descubrir, que no soy heterosexual, ¿no? O sea, y cómo es ese enfrentamiento, como chica, en una sociedad tan compleja, como la nuestra. Bueno, esta novela está avientada en los años setentas, lo cual es aún, bueno, el inicio a la revolución sexual, pero que sí, ha sido complicadísimo, bueno, hasta el día de hoy, salir tú, como mujer, del clóset. Que además, eso es algo también bien interesante, porque en general, cuando se habla de la cultura LGBT, o de salir del clóset, también se sigue pensando en hombres, ¿no? También se sigue pensando en cómo un hombre enfrenta el salir del clóset, y muy poco se habla también de las mujeres, de qué pasa con las mujeres lesbianas, a las que les gustan las personas de su mismo género, creo que eso es algo muy destacable, ¿no? Que se hable de ese tema, porque es algo que se toca muy poco. Sí, es algo totalmente necesario, y de hecho, recuerdo que en Twitter, hace algunos meses, o hace un año, hubo como todo un escándalo, bueno, no un escándalo, sino una noticia, de en el metro, creo que dos chavas estaban besando, y un policía las saca, creo que las golpea, así con su, con esta, con su macana, y es como, wow, ¿no? O sea, como todavía, pero siglo XXI, es inconcebible, ya, todavía si ves dos hombres besándose, dicen, eh, más o menos, pero dos mujeres, y es como, sí, dentro de eso, es un, terrible, sí, de hecho, esto, yo lo había notado bastante, que es mucho más libre, cuando los hombres, bueno, mucho más, también lo pongo, entre comillas, porque no, no es en la totalidad, dos, dos, bueno, dos gays en la calle, creo que ya está mucho más normalizado, pero igual, lo pongo entre comillas, porque, pues no, y, sin embargo, no en, en las mujeres lesbianas, y, digo, yo tengo muchas amigas lesbianas, y ellas mismas hasta se autorreprimen, por, eh, no sé, de que no se besan en la calle, o no se besan públicamente, no se dan la mano, por, incluso por cuidarse, ni siquiera es por ellas, y porque no lo acepten, es por cuidarse de los demás, como el ejemplo de que pones terrible de, de policía entrando a golpear, ¿no? Y seguramente la gente, ni metió un dedo, ni gritó por nada, ¿por qué? Porque si lo denunciaron, o lo, o se quejaron, fuera, fue la gente usuaria del metro, que es lo terrible. Sí, eso es terrible. Y otra de las novelas, las que quiero hablar, que es novela gráfica, también un género muy olvidado, es Fun Home, es una novela multipremiada, eh, salió en el 2006, su autor es Alison Bechtel, y este es bastante interesante, porque aparte de que es como un cómic, y lo lees rapidísimo, la protagonista vive en una funeraria, porque sus papás son dueños de una, es un negocio familiar, y entonces era como su enfrentamiento a la muerte, su enfrentamiento a su homosexualidad, este, a una familia totalmente disfuncional, su papá tenía muchos problemas mentales, también es una novela con pintas geográficos, los golpeaba, los reprimía, y a ella siempre le está exigiendo todo el tiempo una feminidad, que ella no quiere dar, y que no tiene, o sea, esta feminidad dentro del estereotipo, de ser mujer, limpia, ayuda, vístete de tal manera, no digas groserías, no te cortes el cabello, ponte aretes, todo desde lo físico, hasta lo emocional, de que sea cariñosa, todo, el papá se la está exigiendo todo el tiempo, la está como pujando, y ella cada vez es más reticiente a eso, y a su vez, ella le exige a su papá una masculinidad que no tiene, también dentro de un estereotipo, del hombre, del papá, que tiene que ser protector, que tiene que estar a cargo de sus hijos, que tiene que ser proveedor, toda la novela es una como lucha entre los estereotipos que la sociedad alrededor les impone, y la salida del clóset de ella ya en la adultez, que luego descubre, no les voy a espolear toda la novela, como yo, un gran secreto, de su papá, como que bajita la mano toda su niñez, estuvo ahí, y no, no lo percibió hasta que sale del clóset, entonces es una novela increíble, también está ubicada en los años 70, lo cual también es muy significativo, antes del SIDA, en la plena revolución sexual, y estas dos novelas, pues hablan de la opresión, o de la represión, de mujeres, que no son lo que se espera que deben de ser, o sea, que no fueron las adultas, que todo mundo esperaba, su familia, sus amigos, la iglesia, se salieron del molde, y se salieron del molde, y es muy interesante, cómo sufren, y cómo tienen que pasar aún más retos, para defender quiénes son, que también es algo que vemos, volviendo a Mujercitas, en el personaje de Joe, que llega un momento en el que ella dice, y aquí cito, la peor desgracia que pudo haberme ocurrido, es haber nacido mujer, a pesar de que el personaje, pues no es lesbiana, o sea, ella es heterosexual, pero aún así, todas sus actitudes, o muchas de sus actitudes, pues son de algo considerado de hombre, en ese entonces, ¿no? Pues ya de aquí, me gustaría también, hablar un poco de Simone de Beauvoir, que creo que es uno de los mayores referentes, en el feminismo, del siglo XX, y hay un libro muy bonito, que se llama, Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir, escrito por Carmen G. de la Cueva, que también tiene otro, que se llama, Mamá, quiero ser feminista, que también si pueden leerlo, pero en este, es muy interesante, porque la autora también habla, de cómo ella se formó, o sea, la autora Carmen, habla de cómo ella se formó, a partir de su lectura, de Simone de Beauvoir, también de cómo la propia Simone de Beauvoir, fue creciendo, ¿no? Enfrentando, o sea, la sociedad de su época, revelándose, ante lo que se esperaba de ella, a pesar de que, Simone de Beauvoir misma, no se consideraba feminista, al principio, a pesar de haber publicado, El segundo sexo, en el que cuestiona, todos estos estereotipos de género, en el que cuestiona, que a las mujeres, tengamos que hacer, lo que se espera de nosotras, y que tengamos que ser, la esposa perfecta, o la hija perfecta, a pesar de todo eso, no se consideraba feminista, y no se consideró feminista, hasta, ya muy entrada, en años, ¿no? Ya tenía casi 70 años, cuando un día dice algo como, sí, ahora puedo decir, que soy feminista, ¿no? Entonces, en este libro, Carmen de la Cueva, también, trata de desmitificar, a Simone de Beauvoir, y trata de mostrarla, pues, como era, ¿no? Con todos sus, también con todas sus contradicciones, también con su relación, con Jean Paul Sartre, que podrías decir, ¿qué tan libre, era esta relación, si era Jean Paul, el que quería, llevarla de esa manera, ¿no? Hasta donde Simone de Beauvoir, tuvo el poder de decisión, sobre la relación, y, bueno, además, también habla mucho, de la infancia de Simone, de la propia infancia de Marina, es como un, inception, este libro, porque habla como, de todos los paralelismos, y de la misma Simone de Beauvoir, con otras autoras, ¿no? De la misma Simone de Beauvoir, con Luisa May Alcott, con Mujercitas, y de también, autoras más contemporáneas, que refieren a Simone de Beauvoir, o sea, que al final de cuentas, pues sigue siendo, un gran referente, ¿no? A pesar de que, podamos o no estar de acuerdo, de cómo llevó su relación, con Jean Paul Sartre, o en cómo desarrolló su vida, no podemos, como dejarla de lado, y no podemos ignorar, el gran referente, que es Simone de Beauvoir. Bueno, y ya que mencionas a Simone de Beauvoir, yo sé que hemos estado hablando, durante todo el podcast, de feminismo, es inevitable, con nosotras tres juntas, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo les quisiera preguntar, así, ya para cerrar esto, con un brocho de oro, como debe de ser, hablando de feminismo, ¿cómo relacionan estas novelas, que hemos discutido, novelas de formación, que es muy interesante, que también son una denuncia, al sistema patriarcal, o sea, una mujer no se forma, ya lo hemos dicho, igual que un hombre, y aparte enfrenta muchísimos más retos, no es por victimizar tampoco, pero sí es muy interesante, que se haga visible esto, y que se denuncie, de alguna manera, cómo las mujeres viven, y crecen, y se desarrollan, en esta sociedad, que también estamos aquí, es compartida, y cómo relaciona estas novelas, que hemos dicho, con el feminismo, pues ahí yo creo que tú misma, lo acabas de decir, es una denuncia, en el aspecto, de que de alguna forma, todas estas novelas, tienen personajes, que se revelan, contra lo que se espera de ellas, desde ahí yo creo que ya, a un menor o mayor grado, juzgado con los valores, que quieras, todas tienen ese mérito, que es revelarse, contra lo que se espera de ellas, y también, creo yo que también, lo son en otro sentido, que es más, de cómo las autoras, se atrevieron a hacerlo, ¿no? De que ellas mismas, se revelaron contra un sistema, sobre todo, Charlotte Brunt, y Luisa May Alcott, contra un sistema, dominado por hombres, ¿no? La misma Charlotte, publicó el libro, por primera vez, con un seudónimo, de hombre, para evitar que, que no se vendiera el libro, y cosa que seguimos viendo, como J.K. Rowling, ¿no? Que le dijeron, publica así, con tus iniciales, para que no se sepa, que eres mujer, entonces, yo creo que, en esos dos aspectos, ya, es una gran ganancia, y es un gran mérito, y por eso es que yo considero, que sí, eso, es feminista, ¿no? Desde el punto de vista, que lo quieras ver, lo es. Pues yo concuerdo, con las dos, además, bueno, de entrada, como empezamos, a definir el género, de novela formativa, pues ya es una prescripción, ¿no? O sea, todas estas novelas insertan, no solo las que leímos, digo, todas las novelas formativas, tienen que seguir unos pasos, para entrar dentro de ese género, lo interesante de estas novelas, que comentamos, es que el personaje, bueno, de entrada es mujer, y ya ahí es disruptivo, y es feminista, me lo parece, y, como dice Diana, todas comparten el ser rebeldes, el ser contestatarias, y cuestionadoras, de esa prescripción impuesta, en la literatura, en la ficción, y fuera de ella, de lo que se espera, como lo habías comentado, en algún momento, estas mujeres, se están revelando, ante lo que es, ser mujer, y como dice también Simón, o dijo Simón de Beauvoir, no naces siendo mujer, te formas, te haces mujer, también hombre, y sin embargo, las novelas formativas, con hombres, ninguno de los personajes, se cuestionan, o dice, oye, yo quiero ser gay, oye, yo no quiero ser, yo sí quiero ser papá, y quiero tener hijos, por supuesto que no, ni siquiera los autores hombres, de ayer, o de hoy, se cuestionan eso, que también lo invito, me pregunto, ¿no? O sea, que, ¿por qué no hay hombres escribiendo novelas formativas, también de hombres con nuevas masculinidades, nuevas fórmulas de ser hombre? ¿No las hay por qué? Bueno, no lo sé, también lo dejo ahí en la mesa, o no, o no se lo preguntan, pero las mujeres, desde Jenner, o sea, desde el siglo XIX, las mujeres nos estamos cuestionando, ser mujer, exacto, impuesto o no, también ser mujer, o sea, porque hay mujeres que dicen, sí quiero ser mamá, y eso también me hace no feminista, por supuesto que no, pero todo, o sea, algo de ser mujer es cuestionarnos, y ha sido, eso es invaluable, y un hombre como que, no veo que tengan estos cuestionamientos, y si los tienen, no están, sellados en el arte, en los medios de comunicación, quizás en nuestras pláticas con los amigos, habrá ya hombres que lo cuestionen, pero, pero eso es feminista, por eso estamos leyendo estos libros, y son feministas, desde que son rebeldes, cuestionadores, y disruptivos, o sea, desde el género mismo, el género como, género literario, lo están rompiendo. Y que son todas, son escritas por mujeres, o sea, de ahí el acto empieza, desde que la autora, toma la pluma sobre el papel, o abre su compu, sí, totalmente de acuerdo con las dos, me gustó muchísimo hablar de feminismo con ustedes, todo el tiempo. Quiero otro podcast. Vamos a regresar con otro podcast, obviamente, con novelas feministas, escritas por mujeres, si ustedes tienen alguna sugerencia, alguna lectura, les invitamos a leer también los, los libros que acabamos de mencionar, también se conocen, redes sociales, estamos en Langosta Literaria, y bueno, muchas gracias a Diana y a Natalia, por estar aquí hoy, compartiendo todas estas lecturas, y en la producción, muchas gracias, a nuestro equipazo, Álvaro Ortiz, y Jacqueline Tavera, y nos volvemos a escuchar, dentro de dos semanas, los dejamos con un fragmento, de La Amiga Estupenda. Aquella vez en que Lila y yo decidimos subir las escaleras oscuras que llevaban, peldaño a peldaño, tramo a tramo, hasta la puerta del apartamento de Don Aquile, comenzó nuestra amistad. Recuerdo la luz violácea del patio, los olores de una noche tibia de primavera. Las madres preparaban la cena, era hora de regresar, pero nosotras, sin decirnos una sola palabra, nos entretuvimos desafiándonos a pruebas de coraje. Desde hacía un tiempo, dentro y fuera de la escuela, no hacíamos otra cosa. Lila metía la mano y el brazo entero en la boca negra de una alcantarilla, y yo, a mi vez, la imitaba enseguida, con el corazón en la boca, confiando en que las cucarachas no se pasearan por mi piel y que las ratas no me mordieran. Lila se encaramaba a la ventana de la planta baja de la señora Españuolo, se colgaba de la barra de hierro por donde pasaba el hilo para tender la ropa, se columpiaba y luego se dejaba caer en la acera, y yo, a mi vez, la imitaba enseguida, aunque temiera caerme y lastimarme. Lila se introducía debajo de la piel la punta de un imperdible oxidado que había encontrado en la calle no sé cuándo y que guardaba en el bolsillo como si fuese el regalo de un hada. Y yo observaba la punta metálica que excavaba un túnel blancuzco en la palma de su mano, y después, cuando ella lo extraía y me lo ofrecía, la imitaba. En un momento dado me lanzó una de sus miradas, firme, con los ojos entrecerrados, y se dirigió hacia el edificio donde vivía don Aquile. Me quedé petrificada de miedo. Don Aquile era el ogro de los cuentos. Me estaba terminantemente prohibido acercarme a él, hablarle, mirarlo, espiarlo. Debía hacer como si él y su familia no existieran. En mi casa y en otras había hacia él un temor y un odio que no sabía de dónde venían. Tal como hablaba de él mi padre, yo me lo había imaginado robusto, lleno de ampollas violáceas, enfurecido pese al don que a mí me sugería una autoridad tranquila. Era un ser hecho de no sé qué material, hierro, vidrio, ortiga, pero vivo, vivo, que soltaba un aliento caliente por la nariz y la boca. Creía que bastaba con verlo de lejos para que me metiera en los ojos algo puntiagudo y ardiente. Y si hubiese cometido la locura de acercarme a la puerta de su casa, me habría matado.